El presidente Andrés Manuel López Obrador inicia los preparativos de la entrega-recepción de la presidencia. El mandatario indica que la secretaria de la Función Pública es la encargada de coordinar y dar seguimiento al proceso. Javier Milei, presidente de Argentina, advierte en el foro de Davos que Occidente está en peligro porque, asegura, sus líderes han sido cooptados por las ideas del socialismo, al cual culpó de la pobreza y de promover la idea de que el hombre daña al medioambiente. Andrés Guardado regresa a México. El futbolista deja al Real Betis para sumarse a las filas de León en el clausura 2024. Firmará contrato por año y medio. Arnold Schwarzenegger es detenido en el aeropuerto de Munich, Alemania. De acuerdo con la aduana germana, el exgobernador de California no declaró un reloj de lujo que debía ser subastado durante una cena para recaudar fondos para una iniciativa climática. El actor tuvo que pagar 35.000 euros por importar un objeto con fines de venta en la Unión Europea.